bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí en realidad señores hoy les traemos un vídeo con unas imágenes así impresionantes impresionantes señores así es que muy vámonos con este bonito vídeo y 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 a mostrar porque mire doña nube ya lo va cubriendo y voy a cuando el señor así es que nosotros pues antes de que él nos lo cubra nosotros se lo mostramos para que esté la vista tan bonita que tiene el volcán así es que señores andamos en el cerro verde trajimos aquí a nuestros amigos de gozando la vida blogs así es que señores vamos a ver si les parece o no les parecen estas bonitas tomas porque es algo pues que todo todo ser humano que visita el salvador tiene que venir a ver el cerro verde volcán de izalco el volcán de santa amas pero así despejado totalmente así es que señores miren este es el volcán esas nubes ya lo van a tapar ahorita frito si esas nubes ya van tapándolo por eso aquí se aprovecha venirse a tomar la foto cabal así cuando está despejado así es señores y aquí como usted sabe esto es algo muy impredecible lo que es el tiempo y las vistas aquí en el cerro verde mire en cuestión de este de minutos pues ya no hay nada aquí hijo ya sólo mira blanco nada más baulito o sea que quiere aprovechar el segundo exacto donde la naturaleza lo deja ver a uno logramos captar cuando estaba ahí que no había nada ni ablina se vio limpio y que como le pareció se ve bonito y dan ganas de andar ahí arriba según dicen aquí bolitos en dos horas de su vez volados dicen los que no guías de activa pero la verdad que hago lo que lo lleven volando a uno más porque para que ve alto va está bien tomando agua y quedarse a dormir ahí la noche nombre la verdad hijo mire con este fondo les decimos que vamos a seguir en este bonito vídeo a ver qué más se nos da por ver aquí con el clima y la naturaleza tan caprichosa con nosotros pero si la queremos y así la queremos y ahorita nosotros vamos a ya que les diré vamos a ver qué encontramos aquí de comer pues usted sabe que nosotros estamos buscando hijo algo rico uy uy el bus dios guarde ya me van a echar el camión encima hijo pero estamos preparados para decir mucho más con cañones pero bueno mire está bonito y a pesar de que el día de semana y el horario común corriente va hay gente yo pensé que iba a estar más solo aquí pero no está algo llenito hijo así es que vamos a ver que necesitamos algo porque andamos frío hijo viendo las manos que me congelan ya vamos a ver nos echamos algo caliente algo que nos caliente la tripa necesitamos ahorita bolitos como un tapibas como un tapibas como un tapibas como decías a mejor pero łe mira y todavía todavía que tienen el descaro de vender minuto también dijo como a creer que me guardaron la minuta yo aquí usted quiere minutos pues tal vez si no es que nombre mire yo por aquí ya viene una vez hijo y aquí se que venden de todo y usted no quiere atorbo usted algo de comer quiere va que quiere comer usted hijo pedazo de carne a la pucha lo que vayamos a ver encontramos que hay un chucho por ahí a media mire vaya hijo el ule mire uno de estos necesitaba bien perkin mire julito para la foto bueno cuál al del precip una foto le vamos a ir a tomar la semana tenemos la reunión con el precio acuérdese ahí lo va a recibir buenas mire para que me dé algo dígame que tiene para darme primero pues pues sí porque como le voy yo estoy grabando y estoy escuchando para pedirle hay pastelitos de que esos son de picado de verduras pastelitos de aplicado de verduras ajá hay yuca frita que lleva curtido con limón le lleva salsa con chicharrón la salsa lleva el chicharrón sí hay yuca sancorchada también canoas papitas fritas café chocolate ator de maíz ator de piña pero espérenme ator de qué de maíz está el ator de piña el cafecito de chocolate y el pancito que ven ahí la verdad la variedad y la fruta de todo eso tiene todo eso hay ahorita van a salir pastelitos calientitos también ahorita de cuáles de estos pero calentitos y de plata no no tiene no es y nos decimos ahora no de carne tampoco hay entonces vamos a ver por aquí aquí los tengo alineados y un ator de maíz vaya un ator de maíz pero quiero probar el de piña también entonces de los dos ah pues mire divídame el vaso la mitad así oye y me echa mitad de maíz y mitad de maíz no sé cómo habrá caído el siguiente día el de maíz lleva leche y de semillas marañón hacen activos nosotros no hacemos pero no sé si la señora ya tiene y de jocote hoy ya no hay de jocote es que yo el dejo corte miren tres hipotisas me van cayendo ya que quiero probar de jocote y nunca lo hay usted y usted viene en la fecha que ya no hay poco antes a eso en base y tiene que venir a la fecha que hay poco antes para decir de mi hijo el ule vaya el otro de maíz también de maíz de maíz de maíz también dice y este pan de que está acá de que es pan dulce el de miel de arriba es pan de leche pan de leche pan de leche pan de leche vaya torta de leche híjole lule vaya ahí está el otro ve y uno de piña uno de piña dicen que quieren aquí imagínese pues híjole lule nombre chéle queda con el del señor hijo y ese que es usted ator de agua ese ese es el ator usted este es el de piña dios guay y tiene los pedazos de piña ahí usted este trae los pedacitos de piña ven ah pues sí ah pues sí por ahí ok verí como hay freno solamente como como usted no va a querer algo fíjese hermana que yo estoy bastante así de rogar para comer pero voy a hacer el esfuerzo voy a hacer el esfuerzo pero mira yo yo es que yo le vi a esa canoa por allí fíjese a canoa me llamó la atención vaya y que mamá le va a echar a canoa y panela molida va como vaya ya ve ya ve ya ve ya ve mire usted pero el agua el agua que con el que hacen el chocolate es así instantáneo el chocolate o es de hervir de tablilla no el chocolate es de tablilla del que se hace el cacao normal si si ajá me dijo los que se haría de pepá si pero no es de ese Nestlé que compra si si ah va ah pues ahí me da uno oye vaya porque ese chocolate de aquí hijo mire allá en en Alaska ya venden agua de las cascadas cascadas del Niágara va ajá aquí este chocolate es hecho con agua de las cascadas del Cerro Verde y así es que ese es otro nivel pues va mire ella a las 4 de la mañana se va para allá para la punta del Cerro Verde a las cascadas trae 4 cantaradas de agua todos los días para el chocolate así es que no hombre ya está no me le va a echar chile a la canoa a usted yo guarde más era una bomba a mí también de honor del señor hija ¿cómo fue eso? bien yo probé de todo también era niño ¿sí? no me acordaba pero sí 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 en su cerebro estaba registrado ese sabor el sabor ya me vino espérenme está el chocolate ¿de dónde de dónde ocupó el agua hija? no me vale que agua del chorro agua de cristal no ¿de dónde viene esa agua? ¿y por qué le da risa a usted? del Cerro Verde de las siete cascadas del Cerro Verde son de las normas de San Marcelino ¡hijo de lobe! gracias gracias dios guarden mire cafecito rico no hombre Julito ¿está bueno? ¿está bueno el local? ¿está rico o bien? ¿sí? ¿sí? o sea que ahorita su disco duro lo transportó cuando tenía unos ocho años que andaba con el calzoncillo roto las patas rajadas todo chorreado no los pantalones rotos andaba sin zapatos ay cosita mi vida sin camisa sin zapatos ¿va que sí? casi sin camisa oh si tan no de ya un mirato a nivel de puro enorme comiendo hoy puro speak English ¿y ves? hijo de lobe no hombre ¿quién se va a imaginar la puerta de la vida abuelito? estoy tomando atoll de piña ah ¿qué ser? yo estoy tomando atoll de piña ah calmate sirena venía el salbarón ajá hay calmate sirena jajajajaja jajaja jajaja jajajaja y la hermanita no le puede faltar su respectiva que sabía que sabía quesadilla quesadilla jajaja mire pero hasta hoy se le va a hacer probar las canodas tenía ganas de probar las canodas y hoy no se vaya a ahogar con la canoda y aquel que no lo ha probado peligro de la vuelta y es así como nosotros pues llegamos al final de este bonito vídeo espero pues te haya gustado espero hayas disfrutado un poco de lo bonito que es la naturaleza acá en el cerro verde así es que desde aquí señores nosotros nos despedimos diciéndole si eres nuevo en el canal suscríbete regálame un like comparte este vídeo y desde aquí te decimos que recuerda que el salvador vale la pena salud y y y y